¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo al canal un tema muy interesante en el que vamos a hablar de una serie de consejos y trucos para que vuestros pájaros coman frutas y verduras. Si os interesa el tema que daros, ¡que empezamos! Las frutas y las verduras son muy importantes para conseguir que nuestros pájaros tengan una alimentación rica, completa y equilibrada puesto que de manera natural les aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales que contribuyen a completar su dieta. Sin embargo, en algunas ocasiones nuestros pájaros, por lo general por desconocimiento y porque no están acostumbrados, las rechazan y no se las comen. El primer consejo antes de darle cualquier tipo de fruta o verdura a nuestros pájaros es lavarlas bien previamente con abundante agua e incluso podemos añadir una pequeña cucharada de bicarbonato que ayudará a eliminar cualquier tipo de bacteria o suciedad que puedan alojar en el exterior. En el caso de que por algún motivo no podáis conseguir el bicarbonato, también podéis encontrar en el supermercado una lejía especial para desinfectar alimentos, en la que básicamente se añade una pequeña cantidad a un litro de agua y con ese agua limpiamos y lavamos muy bien la fruta y la verdura, aunque esto supongo que variará dependiendo del tipo de lejía y de la marca, por lo que os aconsejo que sigáis las instrucciones del fabricante y que os aseguréis que esa lejía es apta para consumo humano. El segundo consejo es que sobre todo en el caso de las frutas, las peléis bien y le quitáis toda la parte exterior, es decir, la piel o la cáscara, porque si no son productos ecológicos pueden contener restos de pesticidas u otras sustancias similares que a medio y largo plazo podrían provocar problemas en el organismo de nuestros pájaros y ser causantes de algunas enfermedades. Otro consejo que también os doy es que al poco tiempo de haberles colocado las frutas o las verduras es conveniente retirarle el sobrante para que no se pasen y puedan acudir hormigas o pequeños insectos que puedan traer bacterias y problemas al aviario. Y por supuesto, también intentad no colocar nunca bajo ningún concepto las frutas o las verduras en el fondo de la jaula o en un lugar en el que los pájaros puedan ensuciarla y contaminarla, como por ejemplo debajo de posaderos, al borde de nidos, etc. Los creadores tenemos varios trucos para conseguir que nuestros pájaros aprendan a comer frutas y verduras. Algunos de estos trucos son los siguientes. El primer truco para enseñar a nuestros pajaritos a comer frutas o verduras es mezclar la fruta con alguna semilla que sea muy apetecible para ellos. De forma que cuando ellos vayan a comer sus semillas porque no se pueden resistir, por instinto o por equivocación picotearán un poco de la fruta o verdura y como el sabor será muy agradable, automáticamente comenzarán a comérsela cada vez que se la pongamos y así perderán esa especie de miedo que tienen hacia ella. En el caso de periquitos, agapornis, ninfas o exóticos de pico recto como por ejemplo diamantes de gul, mandarines o baberos, lo más común es colocar un trocito de manzana y añadir por encima algunas semillas de panizo, que es una semilla muy fácil de pelar y que a este tipo de ave les encanta, ya que al fin y al cabo es como una golosina, por lo que al final este truco casi siempre suele funcionar y se la acabarán comiendo. Otro truco también muy interesante que por lo general suele funcionar, sobre todo en el caso de que hayamos criado algún pájaro a mano desde pequeño, es colocarnos entre los dedos unos trocitos de la fruta o verdura que le queramos dar, de esta forma le llamará mucho más la atención y la acabarán probando. También, otro truco que a veces funciona es comernos junto a ellos una simple manzana o la fruta que le queramos ofrecer, de esta forma ellos verán que nosotros nos la estamos comiendo y le podemos dar un trocito o acercársela con cuidado de que no se asuste y comenzarán a mirarla y a probarla. El cuarto truco sería cortar en pequeñas láminas muy finas la fruta o verdura, en mi caso ahora voy a colocarles manzana y lo que hago es cortar unos pequeños gajos muy finos para que sean fáciles para ellos picotearlas y comérselas, lo que les hará mucho más apetecible. A su vez, también podemos cortar la fruta o verdura en pequeños trocitos, que podemos colocárselos directamente en un comedero o pastero, colocándolo siempre en un lugar en el que no puedan ensuciarlo y teniendo la precaución de que a la media hora aproximadamente debemos retirarle el sobrante para evitar que la fruta se estropee y que puedan aparecer pequeños insectos. El sexto truco es mezclar la fruta o la verdura junto a la pasta de cría, que ya sabéis que es un complemento más en la alimentación de los pájaros y que se puede utilizar siempre con moderación durante todo el año, puesto que es una fuente de vitaminas, minerales y proteínas que contribuye a completar la dieta de nuestros pájaros. La pasta de cría ya sabéis que la podéis comprar directamente ya preparada en cualquier tienda de animales o bien si la preferís porque os gusta saber qué es lo que lleva o porque os gusta hacerla, la podéis fabricar vosotros mismos con ingredientes que normalmente tenemos por casa. Por aquí arriba y en los comentarios os dejaré el enlace a dos vídeos en los que os explico cómo hacer vosotros mismos una buena pasta de cría casera para vuestros pájaros. El séptimo truco, también muy interesante, es hacerles unas pequeñas ensaladas de frutas y verduras, es decir, poder seleccionar varias frutas y verduras y cortarlas en pequeños trocitos para posteriormente mezclarlas bien y ofrecérselas como una golosina en su jaula. Nada más ponérselo los pájaros inmediatamente irán a investigar y a curiosear para ver que lo hemos puesto y por lo general en la mayoría de los casos empezarán a comerla. Por último, otro truco casi infalible y que yo normalmente empleo, sobre todo en pájaros más jóvenes para que empiecen a comer frutas y verduras, es alojar en una misma jaula voladera a todos los ejemplares jóvenes de una misma raza junto con algunos ejemplares adultos para que los más grandes enseñen a comer las frutas y verduras a los más pequeños. Es decir, en una misma jaula a los 6 o 7 canarios jóvenes y a 1 o 2 canarios adultos, les coloco sus semillas, su grit, su hueso de jibia y su agua fresca diariamente y unas 2 o 3 veces por semana más o menos le coloco una pequeña ración de alguna fruta o verdura. De modo que cuando los ejemplares adultos me ven acercarme a la jaula con la manzana, el brócoli o la lechuga, que me atrevería a decir que son de las frutas y verduras que más les gusta, inmediatamente vienen a mis manos a comérselas y por imitación los ejemplares más jóvenes acaban comiendo, es decir, ven a los adultos que están disfrutando comiendo la fruta o verdura y ellos al verlos se animan, la aprueban y al ver que está dulce y apetecible acaban comiéndola. En definitiva, estos son los trucos más comunes o los que yo suelo utilizar para que los pájaros que rechazan la fruta o la verdura por desconocimiento se acostumen a este nuevo alimento y acaben comiéndola. Recordad que si empleáis todos estos trucos y no sirven, no hay que forzarlos ni obligarlos a que coman frutas o verduras, simplemente tenemos que conseguir que nuestros pájaros vayan perdiendo, por decirlo de alguna manera, ese miedo a los desconocidos y de una manera u otra o con unos métodos u otros acaben probando las frutas y las verduras hasta que ellos mismos se den cuenta de que es una golosina que está rica, que los va a refrescar y que le van a aportar gran cantidad de vitaminas. No obstante, otra forma de aportarles frutas y verduras que tenemos los creadores es adquirir en el mercado este tipo de frutas y verduras deshidratadas especialmente indicada para pájaros, en mi caso suelo adquirir estas y lo que suelo hacer es colocárselas directamente en pequeños comederos o mezclarlas junto a la pasta de cría, lo que la hacen mucho más apetecible y llamativa y se suelen entretener buscando los trocitos que más les gusta. Por último, si os preguntáis cada cuánto tiempo es recomendable darle pequeñas raciones de frutas y verduras a nuestros pájaros, independientemente de si son canarios, periquitos, agapornis, jilgueros, diamantes de gulo, mandarines, etc., el consejo que os doy tras hablarlos con algunos veterinarios y según mi experiencia, es que lo ideal es suministrarles al menos dos o tres veces por semana pequeñas cantidades de frutas y verduras que ayudarán a completar su alimentación y además si podéis evitar repetir constantemente las mismas frutas o verduras pues mucho mejor. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y os pueda servir para que vuestros pájaros coman su ración de frutas y verduras semanales. Si te ha servido no te olvides de compartir el vídeo por redes sociales y grupos de WhatsApp, para ayudar a otros amigos. Te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también un vídeo muy interesante y como siempre, les espero en el próximo vídeo.